El Departamento de Patiño Hace mucho veníamos hablando que la caja se empezaba a achicar Y tiene que ver con una caída del nivel económico Cuando yo escucho que Leonora habla que cayó la venta del 50% de la maquinaria agrícola Que todos los indicadores que vemos en el país real y no en el país virtual que habla el gobierno Marcan la necesidad de reestructurar la política oficial Esa reestructuración va a estar dada por la restricción a las provincias La coparticipación, el piso de la coparticipación es el 34% Así lo dice la ley de coparticipación federal Muy poco Obviamente Pero que están haciendo ellos Lo están mandando el 24% en forma directa y el 10% en forma discrecional Entonces muchas provincias si no son aliadas al gobierno Empiezan a pasar estas cosas Entonces los centrales no hay empleo en el interior Hoy si no tenés un plan social o no tenés empleo público en muchos lugares Con la situación que pasa en el campo Dependés del puerto como era antiguamente Dependés del puerto Entonces la lucha de unitarios y federales quedó en la nada Y las provincias necesitan financiarse Entonces ese impuestazo en Entre Ríos Es el primero de muchos Seguramente de los 24 que vendrán en el país Ricardo, ciudades y pueblos de interior viven alrededor del campo De lo que produce el campo Argentina En este momento está el trigo intervenido, el maíz intervenido ¿Cómo ve la situación? En realidad está intervenido hace mucho El gobierno puso dos restricciones La cuantitativa que tiene que ver con las retenciones Y la peor es la cualitativa Que es cuando no podés vender, no sabés el precio No se forma el precio Porque este gobierno desprecia el mercado Porque si hay algo que no le gusta Es que vos le hables, mirá, el mercado inmobiliario El mercado de granos, el mercado de carne Alguna vez Moreno me dijo El mercado te lo hago yo Lo hizo y lo chocó Pero entonces esa restricción Lo que va a hacer es que seguramente en la próxima campaña En vez de tener 14 millones de toneladas de trigo En serio va a caer la producción de trigo Nunca va a faltar, como dice la Presidente Porque hay zonas que son zafreras Y porque con el 30% de lo que producíamos Ya alcanza 6 millones Obviamente con 6 millones de toneladas Alcanza para el consumo interno Pero tuvimos más de 15 Pero bueno, pero nosotros Si hoy el mundo demanda alimentos Y los términos de intercambio hacen que sea más negocio Vender alimentos que automotores Obviamente tenemos que hacerlo Mirá, te voy a dar un solo dato La otra vez hablaba de cómo cambió De la década del 70 Esta parte de los términos de intercambio Habrán leído Raúl Previch en aquella época En aquella época en los 70 Vos para comprar un Mercedes Bench Y todo Mercedes Bench Porque es un auto que más o menos perdura No porque lo tengamos nosotros Costaba alrededor de 900 toneladas de soja Hoy te cuesta 230 toneladas de soja Te costaba 100 toneladas de carne de exportación Hoy te cuesta 38 ¿Qué quiere decir esto? Que los términos de intercambio Han cambiado para los países que producen alimentos Que es una oportunidad para esos países Y es una oportunidad enorme Si vos pensás que el mundo tiene 800 millones de hectáreas cultivables Y que exponencialmente crece al 1% anual Estamos en 6.000 millones de habitantes Hacia el año 2050 Vamos a hacer 9.000 Con la misma superficie Entonces, incorporamos tecnología Incorporamos reglas lógicas de preservación Y la Argentina tiene un futuro enorme ¿Y por qué crees? Bueno, para terminar este tema ¿Por qué crees entonces que no se hace? Si eso sería bueno para el gobierno también Porque este es un gobierno nacional y populista Y porque es populista Pero si es más retención Si en Patiño produce más Es más retención Lo que pasa es que nadie produce más Porque tampoco es negocio Porque si bien hoy la soja está a 540 dólares 25 dólares más caro que cuando pusieron la 125 Digo, no la pondrán otra vez No se animan No se animan Pero los costos internos han subido sustancialmente Sí, sí, claro Entonces, es un gobierno que prefiere Concentrar la caja Porque de esa manera maneja electoralmente el país Y maneja a los gobernadores Y poco le importa Con el consumo interno Y que vos produzcas mucha soja Porque la producción de soja ha crecido sustancialmente Y solamente el 5 es para consumo interno Le alcanza Poco le importa al trigo Poco le importa al maíz Habraste recién de Moreno Y de forzar el mercado ¿Qué pasa con la hierba? Vos estás cerca ahí Con la hierba, bueno, es un lujo Acá tomé unos mates Esta mañana ¿Y cómo es? Y bueno, el gobierno sistemáticamente Hace mucho que se viene hablando de la crisis de la hierba mate Y hoy se le echa la culpa a los productores Dice el gobierno que tiene que ver con la cadena de intermediación Pero no aparece Entonces, hoy van a cerrar las exportaciones Y los argentinos que están afuera Pobres, que tienen el vicio ¿Cómo se la van a arreglar? La verdad que nosotros Desde Defensa del Consumidor En la Comisión de Defensa del Consumidor Vamos a convocar a los hierbateros Para saber qué es lo que pasa Porque hasta ahora escuchamos la campana del gobierno Pero también se ven muchísimos productos Que el productor cobra muy poco Y después el supermercado cobra mucho El almacén ¿Quién se lleva? La leche La leche El trigo La lechuga Porque es la estructura que se ha hecho La estructura que se ha hecho es Tratar de manejar en todos los sectores de la economía Con pocos oferentes Y, perdón, con pocos proveedores Y muchos productores Entonces, concentra en la rentabilidad de arriba Negociar con pocos Negociar con pocos Ese es el tema Entonces se concentra la renta en pocos Y después, si yo me siento a hablar Si hay 7 frigoríficos Mucho mejora que haya 20 Y eso pasa con la carne Pasa con la verdura Pasa con la yerba mate Y pasa en todos los sectores de la economía Si vos mirás Había 550 plantas frigoríficas Hoy hay 400 Había 70 grupos de productores Que exportaban Hoy hay 29 Entonces cuando vos mirás Había, creo que 20 exportadoras Hoy quedan 7 u 8 Que son las que concentran Por ejemplo, en los frigoríficos Muchos empleados sin trabajo Claro A los frigoríficos Lo que le han hecho Es un daño enorme Es muy fácil ganar un mercado Pero es mucho más difícil recuperarlo Y nosotros hemos perdido mercado De las 775 mil toneladas Que llegamos a exportar en el año 2005 Hoy tenemos 250 mil Y dejamos de venderle carne al mundo Entonces, ¿quién nos va a creer Cuando le vayamos a vender carne después? Y esos operarios De los frigoríficos exportadores Son mano de obra altamente calificada Y ganan muy buena plata El Estado cree El gobierno cree Que dándole los famosos repro Que son 600 pesos Mil pesos Le está compensando Le está haciendo un daño enorme A la economía del interior del país No solo a los productores La última Más político ¿Cómo están viviendo el clima Dentro del Congreso Con el oficialismo? ¿Cómo lo ves al oficialismo? ¿Cómo ves a los líderes del oficialismo? ¿Los ves tranquilos? ¿Preocupados? Yo, yo te digo ¿Cómo lo vivo? Lo vivo con mucha impotencia Con mucha impotencia Un Congreso que no se debate Un Congreso que Un Congreso que los proyectos de ley Entran y se despachan Digo, los escribanos leen Los almaceneros despachan Bueno, nosotros estamos despachando Leyes Me parece una falta de Respeto a la sociedad No se debate seriamente El Congreso no se está haciendo respetar Como un poder del Estado Y en diputados En senadores menos, supongo No, puede estar más cómodos En diputados más o menos En diputados se debate Pero hay una mayoría Automática del oficialismo Yo qué puedo decir Es lo que votó la gente Igual deberían hacer una autocrítica En la oposición, ¿no? Porque todavía Enorme autocrítica Porque todavía vemos radicales Antechos centrales Que uno va para acá Otro va para allá ¿Sabes lo que falta? La realidad es que falta un liderazgo O faltan varios liderazgos En la oposición Es muy difícil agrutinar Sin liderazgo Claro Alguien cree que todo el oficialismo Piensa igual No, no piensa todo igual Pero votan Se encolumnan Se encolumnan atrás Veremos que sucede más allá ¿El campo puede esperar algo del Congreso? ¿O la fuerza del oficialismo Hace que cualquier proyecto se frene? La fuerza del oficialismo Hace que cualquier proyecto racional Que convenga al sector agropecuario Se frene Y te pongo un ejemplo Yo presenté Proyecto que tiene que ver Con seguro agropecuario Algo lógico Un seguro agropecuario Voluntario Multirriesgo Para todo el país La Presidente Quiere un seguro Obligatorio Eso huele a Van der Roel De aquí a la China ¿No? A mí me dicen Seguro obligatorio Digo Van der Roel Está atrás de esto Gracias Ricardo Ricardo Burjable Productor político Diputado de la Unión Ciudad Radical En Nombres de Campos